Cuando la pandemia pase, vos vas a ser uno de los que nos ayudaron a luchar contra el coronavirus. Usá en tu negocio, bar o restaurante, Trazar, la aplicación que permite prevenir la circulación del virus. Trazar es un programa libre, gratuito y obligatorio, que registra los datos de las personas que ingresan a tu establecimiento y los vincula con el sistema de gestión y control de trazabilidad. De esta manera, si se detecta un caso positivo de COVID-19, podremos saber si estuvo en tu local y con quiénes se relacionó, para tomar inmediatamente medidas de control epidemiológico. Trazar es muy simple. Bajás la aplicación en tu tablet o celular, completás la información de tu comercio y cuando un cliente ingresa a tu negocio, escaneas el código de barras de su DNI o cargas sus datos manualmente. Esos datos quedarán registrados de forma confidencial y segura por 30 días, siguiendo todos los protocolos de privacidad. Trazar es la única app autorizada en la provincia y su uso es obligatorio en todos los comercios o empresas con atención al público. Con Trazar cuidas a tus clientes y así nos cuidas a todos. San Luis nos une. Gobierno de San Luis.